Vamos a hablar a continuación de tenis de mesa. La selección chilena, tanto en damas como varones, enfrenta un gran desafío como es el mundial por equipos de Suecia. ¿Quiénes son los protagonistas o están llamados a ser los protagonistas en esta cita por parte de nuestro país? Aquí Ignacio Miranda se lo cuenta. Chile va al mundial de Suecia. El team Chile de tenis de mesa jugará la segunda división de la cita planetaria. Tanto en damas como en varones, el objetivo es mantener la categoría. Vamos con dotación completa, no hay nadie lesionado, la preparación ha estado óptima y esperamos hacer buena participación. Jugamos en segunda división, tanto damas como varones y vamos a buscar el objetivo que es tratar de mantener la categoría. En el caso de los varones, serán parte del grupo E, compuesto por Dinamarca, Ucrania, Holanda, Canadá y Tailandia, rival en el debut. Difícil cuadro en donde los tres primeros de cada zona buscarán el ascenso, mientras que los últimos lucharán por quedarse en segunda división. Esperamos mantener la categoría, son países que no hemos ganado nunca, de los que tú nombraste nos hemos enfrentado a Canadá, pero Canadá va con dotación completa ahora, tiene dos chinos nacionalizados, así que está muy fuerte. Tailandia no la hemos ganado nunca, tenemos solamente una participación con ella. En Qatar, el año 2004, donde perdimos 3 a 1. Ya con Holanda, Dinamarca no tenemos antecedentes históricos con ellos, pero tanto Holanda como Dinamarca han jugado en primera división. Así que tienen Dinamarca, sobre todo, en su historia de tenis de mesa, tiene medalla olímpica. Así que vamos a enfrentar a países muy fuertes. El equipo masculino, recién ascendido a esta categoría, estará compuesto por Gustavo Gómez, Felipe Olivares, Juan La Madrid y Manuel Moya. Los tres primeros desempeñándose de gran forma en Europa, lugar donde entrenan y compiten. Han tenido buenas presentaciones en los últimos Pro Tour, Juan La Madrid le ganó al número 3 de Holanda, Felipe también ha tenido buenas participaciones, quizá Gustavo ha sido el que ha participado menos, pero tenía una dolencia en la rodilla, pero ya está totalmente recuperado. Manuel Moya también tenía una pequeña dolencia también en la rodilla, pero está recuperado. Pero los tres titulares que dices tú, los que están en Europa, han tenido buen approach, dijéramos, en los campeonatos europeos. El equipo está unido y llega en un gran momento para enfrentar este desafío. Sí, es un partido duro. O sea, como dijiste tú, el grupo está muy fuerte y las pretensiones de nosotros son mantener la división. O sea, subimos hace dos años y creo que mantener sería algo muy bueno para nosotros. En el caso de las damas, la situación será similar. Serán parte del grupo H con Suiza, Inglaterra, Serbia, República Dominicana y Canadá, siendo Paulina Vega, Daniel Ortega, Judith Morales y Cristal Meneses las elegidas para representar a Chile. Es un campeonato mundial bastante difícil. Los dos equipos están en segunda división, por lo tanto tenemos reales bastante complicados. El sorteo ya lo teníamos hace bastante tiempo atrás, así que conocemos más o menos bien a cada uno de los equipos. Y donde hay más o menos posibilidades en cada una de las chances que nos vamos a jugar allá. Así que los jugadores ya están, creo que casi 100 puntos para el campeonato. Toda la gente que sale de Santiago y la gente que está en Europa. Bueno, nuestro grupo igual está complicado. La idea es tratar de subir. Y bueno, Daniela se está preparando full en Francia y Paulina en España. Con Judith estamos acá entrenando también duro para poder hacerlo de la mejor forma posible. Ojalá poder ascender. Países de Europa que son muy fuertes y claro, todos están buscando ascender a primera, que es a lo que uno aspira cuando uno va al mundial. Pero estamos ahí confiados en que el entrenamiento va a dar fruto y ojalá poder, si no, ascender, por lo menos mantener. Este domingo debutan los varones ante Tailandia. Y las damas contra Serbia. Los chilenos buscan mantenerse en la lead del tenis de mesa mundial. Este domingo empieza la participación nacional. Estaremos atentos, por supuesto, aquí en Fábrica de Campeones para llevarle los resultados de la selección chilena en esta importante.